Y nuevamente acá en Cusco, nuevamente En la plaza principal, en el Huacaipata De los Incas Esta plaza era mucho más grande Iba hasta atrás de esas construcciones de arpente Y acá es donde realmente se hacía el ritual del Inti Raimi Bueno, parece que va a llover Estoy feliz, feliz de nuevamente salir en Cusco De ver a los amigos de siempre Y va a aprovechar la linda ciudad La ciudad más bella y cosmopolita de nuestra patria Hermoso Cusco siempre Hermoso hermoso